Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hace tiempo que vengo tratando de ver cómo hacer para ver si me hablas Pero no pasa nada, te busco en cada lugar Voy dejando las noches enteras pasar y pasar y pasar Y otra vez nada Voy a darte una última señal Y a dejar todo en tus manos ¿Cómo me pudo pasar? Ese es el tipo de tipo que va de canchero Y a mí en general me cae mal Pero estoy atrapada Quiero ser clara con vos Sé que pasa, te pasa, me pasa, que pasa Nos pasa algo raro a los dos Lo noto en tu mirada Si te animas a volar Te acompaño en este viaje Quiero llenarte de libertad Iluminar tu sendero Este mensaje es mi verdad Te estoy diciendo te quiero Oh, 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 oh Oh, oh, oh